¿Qué tal amigos de Negocios en tu Mundo? Sean ustedes bienvenidos a un especial sobre la Feria CES, lo máximo en innovación, tecnología y emprendimiento. CES o la sigla en español de CES corresponde a las palabras Customer Electronic Show, es decir, una presentación y una variedad de productos electrónicos orientados hacia los consumidores, que tiene más de 50 años de existencia. Y el agradecimiento a CTA, que es la compañía que hace posible la Feria CES, que nos invitó para estar con nuestro programa Negocios en tu Mundo. Igualmente nuestros patrocinadores, quienes hacen posible esta transmisión, Casa Británica, Centro Comercial Monterrey y CEPA Business School. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está la tecnología mejorando nuestra calidad de vida? Esa fue la pregunta que nos hizo IP Park el presidente LG en una de las conferencias inaugurales de la Feria CES de Las Vegas. Hay un señor que se llama IP Park. Todo el tiempo pensé que era un parque de dirección electrónica, que es lo que significa IP Park. Pero la bienvenida que dio LG a este evento CES en Las Vegas este año fue tan astronómica como todo lo que han logrado con sus últimas tecnologías. LG se ha dedicado a demostrar por qué es tan importante la gente en las tecnologías. Y es que han trabajado bastante por llevarle calidad de vida a muchas personas y especialmente a pacientes. Un dato curioso, este señor, el presidente de la compañía, estuvo al lado del robot Chloe y justamente lo presentó. Es la primera vez que hay una intervención de un no humano en una conferencia inaugural del CES de Las Vegas. Vamos a ver de qué se trata esta inauguración con la que abría el CES LG. We at LG are starting a new chapter in the story of electronics. And our answer is right here, artificial intelligence. And this idea of connection is what will also allow us to provide intelligent solutions at a much bigger scale, from buildings and factories to even cities. What's more important is that with the power of AI, we'll be able to connect individual units, your homes, cars, robots, and all your devices into an intelligent system. And we are already exploring what more we can do at that level with smart city projects all around the world, in the U.S., in Canada, and in Korea. Our vision for a kind of AI that matters. It matters to you because it evolves by learning about you. It will also connect with you through a diverse portfolio of products designed for every aspect of your life. And our AI products will serve as an open platform where we will work together with our partners to deliver best possible AI experience for our customers. The company Philips invented the CD in the year 1983. Y hasta el año 2019 han traído grandes innovaciones. Veamos lo que están compartiendo en el CES 2019, que consiste en una herramienta para ayudar a respirar y a dormir mejor. Se llama Smart Sleep. Aunque ya existen algunos elementos para ayudar a que la gente respire bien, que no sufra apnea y que no ronque, han propuesto una máscara mucho más amigable que le permite a la gente desplazarse mucho mejor por la cama, sobre todo para aquellos que pueden tener mal dormir. Y aparte de esto, pensando un poco más en la salud, Philips ha desarrollado el primer cepillo de dientes inteligente, así como lo oye. Como uno tiene el problema de que siempre se lava al mismo ritmo, a la misma velocidad y en los mismos lugares, el cepillo de dientes hace un scan de la boca y muestra por dónde no ha pasado. ¿Qué es lo que se llama Smart Sleep? So Smart Sleep es un muy interesante set de sleep portfolio que tenemos aquí hoy. Nuestro objetivo es abordar 80% de los desafíos de la gente que tiene alrededor del mundo, y Smart Sleep es intentando hacer eso. Así que tenemos clínica validación de soluciones, y creo que nuestra experta en la salud profesional Y hablando de tecnología para la vida, también nos encontramos este monitor del embarazo, en donde una mujer que está teniendo esa etapa tan linda de la vida, puede ponerse un chip dentro de su ropa y diariamente le está enviando información sobre el desarrollo del bebé a su teléfono celular, cómo está respirando, cómo está el ritmo cardíaco, y si encuentra alguna anomalía, también le envía una alerta. Y las básculas tradicionales sirven para pesar a alguien. Aquí, en el caso de las básculas inteligentes, dan una cantidad de información mucho más allá, como que, por ejemplo, Gabriel... El contacto de los pies con la báscula, nada más ya le permiten hacer una transacción a la herramienta, en donde de manera inteligente le manda a su teléfono por medio de una aplicación varios cálculos que puede hacer de masa corporal, obviamente de su peso, y otras cosas que se pueden saber con solamente el contacto con la herramienta. Bueno, y en el set de Las Vegas vimos mucho de lo que podríamos traducir al español como tecnología vestible, que me la puedo poner, como el caso de la correa también. Los famosos wearables, que si bien Nike está lanzando este año 2019, los famosos tenis de volver al futuro, que son los que se amarran solos, pues ahora encontramos una correa que no solamente tiene la bondad de amarrarnos los pantalones, sino que sirve como un dispositivo de memoria USB y que ahí mismo tiene el conector. Mucho por ver, mucho por hacer en esta feria CES en la ciudad de Las Vegas. Ya regresamos. Regresamos en este especial de la feria CES de Las Vegas, contando que hay mucho por ver, mucho por hacer y sobre todo mucho por tocar, porque la feria es absolutamente interactiva y se busca que cada uno los stand, los booths, pues sea una experiencia donde la persona interactúe de manera directa con la tecnología. Sí, cada cual puede o podía ensayar, tocar y ver los elementos que había expuestos en la feria, lo cual es bastante importante porque es una manera de empoderarse y de disfrutar de estas nuevas tecnologías. Imposible Foods, ¿de qué se trata esa innovación, Gabriel? Usted que también la estuvo estudiando muy de cerca. Sí, porque el que estuvo en Las Vegas fue él. A mí, yo estuve en Las Vegas en la avenida. Resulta que el Imposible Foods es una propuesta de comida innovadora porque es muy pequeña, a duras penas cabe en los dedos. Es una hamburguesa que tiene las mismas propiedades de una hamburguesa tradicional, pero la ventaja es que no trae ni la grasa, ni las calorías, ni todo lo negativo que puede tener una hamburguesa. Sin embargo, trae los vegetales y todo lo positivo. Imposible Foods le estaba dando la bienvenida a los invitados a Las Vegas con una pruebita. Bueno, estamos emocionados. CES es donde siempre te rompen nuevas noticias sobre la tecnología corta de edad. Y hoy estamos hablando de la Imposible Burger 2.0. This is a burger that meat eaters everywhere will enjoy that almost seems exactly like beef, but it uses a fraction of the world's resources. It's entirely made out of plants and it doesn't make you compromise on health. No cholesterol, less fat, just as much protein, less calories. This is a burger that's a superior burger in every way to the thing you can get from a cow. Y esa batalla tecnológica que se libra en el mercado por los asistentes digitales también se vio en el CES, no solamente dentro de la feria, sino también en la gran publicidad exhibida en los diferentes hoteles y en el transporte público de la ciudad. Amazon con su Alexa y Google con su Google Assistant. Claro que no podemos olvidar tampoco a Siri, que es el asistente para Apple. Hablemos con Liliana Rincón. Ella es la vocera para Google de su nueva versión de asistente. Yeah, we really want people to think of the Google Assistant as really like their companion. It is the thing that's going to know, you know, what you want, what kind of music you like to play, who your family is, and, you know, if you say, like, I want to call my husband, like, it'll know that and be able to do that for you. We just want to make it really easy through your voice, whether you're a child or whether you're a senior, for you to be able to get help. Impresionantes prototipos de los carros del futuro se presentaron en el CIS de Las Vegas. Automóviles imposibles que de pronto vimos en una película como Tron por allá en los años 80. A eso se parece un poco el carro de Nissan, el prototipo que presentó. Daniel Pass nos cuenta los detalles desde la Nissan Motor Company. Imagine, if you will, driving and not just seeing what's in front of you, but having a whole universe, what we call the metaverse, at your fingertips. Enhanced driving. So you have a clear road, you have maps, you have parking spaces that are becoming available, you have a concierge service, you have avatars that are next to you teaching you how to drive, you have a fully autonomous experience. So you have all these different options available to you to really enhance your driving experience. Y había gente que decía que había un platillo volador en uno de los pabellones de la feria, en el Las Vegas Convention Center. Efectivamente, llegamos hasta acá y miren lo que nos encontramos. Es el taxi volador de la firma Bell. Le vienen trabajando hace muchísimo rato. Es transporte aéreo, pero que puede descender y ascender en un espacio muy pequeño. Estará volando hacia el año 2020 en Dallas, Texas, inicialmente, donde se desarrolló el prototipo. Y así como el taxi volador, también en tierra hay mucho por hacer. Muchos vehículos autónomos en la feria sí es. Bueno, ahora que la mayoría de las marcas están innovando desesperadamente porque recordemos que los autos eléctricos y los híbridos no nacieron precisamente de la industria automovilística, sino de afuera, recopilando data y buscando una manera de ser un poco más amigables con el medio ambiente, pues hay una cantidad de prototipos, no solamente de autonomía, porque pues Juan Carlos tuvo una experiencia muy interesante que nos puede compartir pidiendo un taxi autónomo, sino por unos carros que están hoy en día ya diseñados de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Digamos, acaban de sacar un prototipo para Samsung intervenir carros de acuerdo a un sistema operativo solo para carros. Ya no es adaptar la tableta o el celular a un carro, sino adaptar todo el sistema operativo a la necesidad del conductor. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál sería la sorpresa cuando nos daban la oportunidad de tomar un vehículo autónomo? No lo tomamos porque el vehículo autónomo actualmente viene con un asiento ya ocupado al lado del conductor, del conductor que no existe. ¡Claro! ¿Pero por qué? Porque como el proyecto está en piloto, entonces esa persona está muy pendiente de todo el tema de seguridad. Sí, porque es la persona que arranca el carro y que finalmente también lo parquea, porque no está permitido en Estados Unidos que un carro se parquee de manera autónoma todavía ni que arranque. Sí, tiene que prenderlo y apagarlo a un ser humano, pero la autonomía en carretera ya probada sí funciona. El caso era que como éramos cuatro periodistas y los copos eran tres, entonces por esta ocasión nos perdimos de montar en un carro autónomo en la ciudad de Las Vegas. y en uno de los hoteles más emblemáticos de Las Vegas, el Flamingo, se realizó una muestra de startups de la China y miremos lo que nos encontramos, bastante curioso por cierto. La firma Laibald trajo a la feria estos cascos inteligentes para los ciclistas, incluyen sistema de iluminación que fortalece la seguridad. También trae manos libres de celular, bluetooth, audífonos para escuchar música con alta fidelidad y, ojo, en caso de emergencia, el mismo casco informará a un contacto preestablecido en el celular. La que me pareció más novedosa fue esta maleta con inteligencia artificial que está pendiente de su dueño y lo sigue a todas partes. Muy práctica para los aeropuertos. Viene complementada con este otro robot que distribuye publicidad en espacios comerciales. Son de la empresa Forward X Robotics. Dovo trajo este robot caligráfico que genera avisos como este de forma autónoma. Su foco está en diseñar robots para la industria 4.0 que combina la manufactura tradicional con las nuevas tecnologías. Su énfasis está en la educación, así que sus equipos sirven para entrenamiento y formación en empresas, colegios y universidades. Me cautivó este simpático robot de la empresa RoboUSEN que es un auténtico transformer. Posee 22 servomotores para sus movimientos de máxima precisión. Se utiliza para educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este dispositivo incorpora el sistema de voz de Alexa con inteligencia artificial para poder interactuar con sus usuarios. y o 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 Estamos disfrutando algunas de las imágenes y las experiencias del CES o la Feria CES en Las Vegas, Nevada, un evento que se realiza cada año, hace más de 50, demostrando cuáles son las últimas actualizaciones y gadgets tecnológicos, desde carros hasta computadores, bastantes innovaciones de los últimos 20 años, pero casualmente en 2019 hay una variación y es el 5G, la tecnología que permite un desarrollo óptimo de la banda ancha, es decir, una velocidad nunca antes vista, lo cual también se refleja en nuevos aparatos de televisión de 8K y ni qué hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como algunos lo ven, puede ser una amenaza, pero en otros casos va a ayudar a reemplazar trabajos que simplemente son repetitivos y muchas de estas startups chinas traen grandes innovaciones precisamente en inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa cuando uno tiene todas estas tecnologías y no puede lograr conectar un cable, algo tan básico para conectarse al Internet? Veamos una innovación sobre un increíble adaptador universal de cables. ¿Qué es lo que se puede hacer? Este es el último adaptador universal de viaja que se puede comprar. ¿Por qué? Porque funciona en todos los 195 países. Normalmente, si compras un adaptador universal de viaja, funciona en los 165. Y eso es debido a este M-Type, que funciona en Sudáfrica, India, Singapur, Malaysia y alrededor de 30 otros países. Y incorporamos todo esto en un diseño estético de desigualdad, así que es el último adaptador que se puede necesitar. ¿Qué es un teléfono de viaja que se usa un teléfono de viaja con 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 un teléfono de viaja? Bueno, al principio, cuando desarrollamos estos productos, pensamos que estos productos era para viajar. Pero luego, cuando usamos alrededor de 3,000 pieces y nos encontramos con el teléfono de viaja con el teléfono de viaja con el teléfono, nos encontramos que, en realidad, 60% de ellos usaron este producto, por ejemplo, significado que lo usó este producto Dallas portario comunicaba con amigos, con familiares, y luego nos encontramos que, cuando el mundo está asíublado conectado, tenemos que Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.